Música 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 ¿Vale? ¿Vale? Pero ya están ganando $7,50. Y el dinero de benzina. ¿Vale? ¡Vale, la dinero! Ok. ¿Vale? 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 ¿No? No. ¿Quieres ver en bajo el móvil. ¿No? ¿Puedes ver en fácil? ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias! Hola, ¿por qué te llamas Giofano? ¿Cómo se llamas Giofani? Me llamas Giofani. ¿Giofani? Es una goma Giofano. Es mi goma. ¿Es una goma? ¿Es una goma Giofanie? ¿Esto es Giofanie? Es una goma. Me gusta mucho más. Es Gio Fanny. Ah ok, oh Fanny, ah ya, I get it, I get it. ¿Has dicho que te dices que es Gio Fano? No, no. No, no. Pero bueno, ¿no? Pero bueno, ¿estás bien? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me siento muy fuerte y me siento muy fuerte. Pero nos vamos a ir a Gio Fano como un joven de 11 o 12 años. ¿Qué te parece que te guste? No, no, sí que me hagan. Decir me que tú es Gio Fano que, porque tú no sabes ember阿, que fuera roble en el intercúrbano. Sí, sí. Loire del fútbol, la roblezación del intercúrbano. Cosas. Tienes el fútbol? Sí, sí. La Baja Fano que me hagan de poderes por los acúrbano, desde el 13 al día del 10. ¡Ay, sí! Ok, así está bien. ¿Essí, ya, ya? ¿Se ha visto en fui de seleccionadas? Sí, me ha visto en la selección de U15. Pero yo era tú al 16. Jú, ya era del 16. ¿En qué parecía las cosas de ida de la carrera? Me vienes de carrera en la carrera de carrera de carrera de carrera? Levas de carrera de carrera cuando estaba en la carrera de carrera de carrera se volviel. y en 20 campeones de fútbol. ¿Cuál posición ha jugado? No, no, no. No, 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 no. Desde 2013 hasta 2015, jugaba Rex Beck. Y en un año, jugaba Rex Beck. ¿Verdad? 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 No, no. No, no. ¿Verdad? No, no. Ah, no. ¿Cuál es tu conocido con la sporta que ahora tú? En el año 2018. ¿Y cómo fue esto? En el fútbol, no. No, no. Entonces, yo estaba con mis entrenadores y mi hermano, mi hermano, mi hermano. Y yo me dije que tal vez que me quiera hacer un trabajo. Porque solo me puse. Y yo dije que no me quiera hacer un trabajo. Y yo dije que no me quiera hacer un trabajo. ¿Vale fue el amor de la primera parte? ¿Eres una conocida de la primera conocida de AIE? ¿Era lo que quería hacer? Sí. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo empezaste en qué club o de sportschool? Yo empecé a Sparimaca, con el profesor de Rémi Berke. ¿Cuál es el gran diferencia entre el jugador en el jugador en el jugador en el jugador? ¿Cuándo empezaste a un jugador en mi jugador y el jugador? ¡Te hablo en pues, ¿cuándo empezaste a tu Sevilla y Ups algunas veces? Ya, ya lo ha sido más fácil de disciplina. Es lo primero que te gusta. No te vegas en no te vegas en no te proberen así como posible. Y en el momento en el momento que te va a llegar. Ya, ya te vegas como una persona tranquila, pero en la red no. Ya, no te vegas. ¿Has visto en el thai boxeo mucho más fácil de hacer? Tai boxeo, yo soy un ruso, lo que quiero hacer es la disciplina. Y en de ring, como dije, en de ring es un negocio, ¿sabes? Ya o yo, eso es todo. Ya, es 50, ¿eh? O sea, eso es todo. Wow. Necesitamos a los mejores momentos en de ring. Los mejores momentos en de ring. Ya, muchas veces, muchas veces. Ya, no puedo ir a Europa, pero hay muchas veces. Ya, de grandes chicos ya. Como el Biggie Boing y el UFC, eso es uno de mis grandes. ¡Suscríbete al canal! 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 pero seguro que mi fundación y mi regalo, así que eso es mi objetivo. Ok, ok, ok. Bueno, muy bien. ¿Has ido a KO en el ring? No, 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 sí. Ok, ¡pam! ¡Mira, Muma! ¿Cómo vas con vosotros? ¿Cómo vas con vosotros? ¿Cómo vas con vosotros? ¿Puedo pagar? Claro, con el móvil. Ok. ¡No, bueno! Gracias. Gracias. Papá, ¿no te llevas las decisiones? ¿Cómo vas con vosotros? ¿Qué es eso? ¿Puedo pagar? ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!